¡Suscríbete! 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 ¡Último! ¡No valga un millón! ¡Como mucho valgo dos euros! ¡Si tienes presupuesto, págalos! ¡Tiempo! ¡Oye, gente! ¡Un ruidito, hombre! Vale, jurado. Nueva seis, tres, dos, uno. ¡Tenemos réplica! Póngalo más. Una mano arriba, ¿o qué? ¡Vamos, dale, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Buena mano arriba, gente, va! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tres, dos, uno, diez! Esto es lo que siento. Mi pensamiento en los proyectos en un polio. Aunque me coman los demonios por dentro, el odio no lo muestro. Me desahogo en mi escritorio. Y es obvio, así es esto. Me encanta porque tú eres constante. Yo no fallo, solo rayo hasta el diamante. Soy el niño pequeño con los sueños de antes, pero ya no soy el que los tira hacia delante. ¡Sí! Me rayo los diamantes. Me rayo por la cosa más insignificante. ¡Ay! Pero así soy, soy del cabezón, que me da igual quien se me ponga, me los llevo por delante. ¡Ay, pedazo de las manos porque yo nunca preocupo! ¡Está claro que no paro aquí, ya no habrá truco! ¿Sabes lo que pasa? Que mi pecho siempre empieza a hablar de cabeza. ¡Yo soy la cabeza turco! ¡Sí! Y yo estoy dando la sorpresa al segurado de turno. ¡Ay! Ya lo sabes cómo suena esto es así. Si me apuras hasta te hago un burgo. ¡Ay! Te hago un burgo. No sé lo que pasa, mira mal. Tengo estilo bueno, saco el potencial. Nada más se separa, pero saco el potencial. Vengo con el por y ya sonando criminal. Sonando criminal. Pero bueno, espérate, que ahora el rap tampoco es legal. Pégate en el rey, en un tema si tienes huevos. A ver a qué cárcel vas. ¡Último! Hermano, ¿sabes lo que pasa? Vienes Menda. Vengo con la lírica espírita y es tremenda. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Te lo cuenta Almenda. Háblate político porque somos leyenda. ¡Un tiempo! ¡Un tiempo! En 3, 2, 1... ¡Se la lleva Bonnie! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!